Esta semana tendremos un nuevo cambio de hora en Chile, ya que finaliza la temporada marcada por el horario de invierno y damos paso al horario de verano. La medida llega tras el primer ajuste de los relojes en este periodo, que fue el pasado 6 de abril, donde se debió atrasar una hora. El nuevo cambio suele generar duda entre los ciudadanos, quienes preguntan si el reloj esta vez se atrasará o se adelantará en una hora. Para este 2024, la fecha de cambio de hora para pasar al horario de verano es este sábado 7 de septiembre a las 24 horas. Esto quiere decir que cuando sean las 0 horas del día domingo 8 de septiembre, los relojes deberán adelantarse en una hora, es decir, cambiarlos a las 1 horas del mismo día. Este proceso es automático en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores, smartphones, relojes inteligentes. En tanto, dispositivos analógicos, que no cuentan con una configuración automática, requerirán que se establezca en la hora en forma manual. Ante las mayores dudas, la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio de hora oficial a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marchan a la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales. Cabe recordar que el cambio rige en todo Chile continental, pero no aplica para la región de Magallanes, ni para el territorio chileno antártico, ya que estos lugares se mantienen el mismo horario durante los 365 días del año. Respecto a Chile insular, la modificación también se debe realizar en Arapa Nui, el archipiélago de Juan Fernández, las Islas Desventuradas y la Isla Sala y Gómez.